Francisco en Colombia Fue el jueves 22 de agosto de 1968 cuando Pablo VI llegó a Bogotá, convirtiéndose en el primer papa que visitaba Latinoamérica y su destino fue Colombia, donde fue recibido por una comisión encabezada por el presidente Carlos Gerard Restrepo. Una impresionante multitud de feligreses se hacía presente para acompañar al pontífice en su camino hasta la catedral en el centro de Bogotá. Ese día desde el templete eucarístico ubicado donde hoy queda el Parque Simón Bolívar, construido para la ocasión, Pablo VI presidió una ceremonia de ordenación de sacerdotes, matrimonios y bautizos. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El viernes 23 se reunió en la Casa de Gobierno con el presidente Lleras, posteriormente fue al municipio de Mosquera y presidió una multitudinaria eucaristía. Al día siguiente el pontífice visitó el barrio Venecia, donde su homilía se centró en favor de los pobres y los trabajadores. Posteriormente inauguró la segunda conferencia general del Episcopado latinoamericano en la Catedral Primada de Colombia. En medio de la euforia de miles de ciudadanos pasó por la carrera séptima hasta la calle 78 con carrera 11 para bendecir la sede de la Conferencia Episcopal latinoamericana. Esa tarde Pablo VI se despidió de Bogotá asegurando, no te decimos adiós Colombia porque te llevamos más que nunca en el corazón. Dieciocho años después uno de los papas más carismáticos de la historia llegó al país. El 2 de julio de 1986 Juan Pablo II aterrizó en Bogotá y fue recibido por el presidente Belisario Betancur. El pontífice besó el suelo e inició su estadía de siete días en Colombia, marcada por el calor de decenas de miles de ciudadanos que salieron a acompañarlo en su camino por Bogotá y otras nueve ciudades. Vengo a compartir vuestra fe, vuestros afanes, sufrimientos y esperanzas. Desde este momento el Papa se pone en marcha con la paz de Cristo por los caminos de Colombia. Uno de los episodios más emotivos se vivió en Armero, población que había quedado sepultada tras la avalancha producida por la explosión del volcán Nevado del Ruiz. En este lugar el pontífice, notoriamente conmovido, dirigió un mensaje a las familias de los más de 25.000 fallecidos y se arrodilló para orar frente a una cruz construida en honor a las víctimas. Padre rico en misericordia, consuela el dolor de tantas familias, enjuga las lágrimas de tantos hermanos. En esa misma visita, Juan Pablo II llegó hasta la ciudad de Popayán, que en marzo de 1983 quedó semidestruida a causa de un terremoto. Por la defensa de vuestra dignidad humana y también por la consecución de los derechos que os competen como ciudadanos. Juan Pablo II, llamado el Papa Viajero, también visitó Tumaco. Se reunió con las comunidades negras. Sois muy amados por la Madre Iglesia y en ella, por mí, que con profundo afecto he querido venir a veros. Los niños fueron sus anfitriones en Cali, donde les pidió que oraran mucho por el Papa. Otra de las visitas memorales fue a Chiquinquirá, donde dejó un mensaje de paz y humildad. Que cese la violencia y la guerrilla, que progrese y se consolide el diálogo y se inaugure una convivencia pacífica, que se abra nuevos caminos de justicia y de prosperidad. Te lo pedimos a ti, a quien invocamos como reina de la paz. Lo propio hizo en Medellín, primero en el aeropuerto de La Llarrera y luego en el estadio de Atanasio Girardot, donde el mensaje fue la justicia. La iglesia no puede, no puede en modo alguno dejarse arrebatar por ninguna ideología o corriente política la bandera de la justicia. En Cartagena, oró en la tumba de San Pedro Claver y clamó por el respeto de los derechos humanos. El sumo pontífice se despidió de Colombia ante una multitudinaria manifestación en Barranquilla. La Iglesia no puede, 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 no puede CC por Antarctica Films Argentina